Procederemos ahora, en unos breves segundos, a un coloquio sobre la figura del artista y del propio documental de manos de nuestros dos distinguidos invitados en el día de hoy, a los que quisiera proceder de manera muy breve a presentar, dado que si hiciera un currículum extenso de ambos, sería demasiado prolijo para expresarlo aquí. En primer lugar, vamos a contar con la presencia de don Fernando Gómez Aguilera, él es cántabro de nacimiento, a los 20 años emigró a Lanzarote, donde ha fijado su residencia hasta el día de hoy. En 1992 se incorporó a la Fundación César Manrique, donde desempeña el cargo de director, es también miembro de la Asociación de Directores de Arte Contemporáneo, forma parte del Comité Científico del Instituto para una Arquitectura y un Urbanismo Más Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. Es integrante del Consejo Asesor de la Colección Paisaje y Teoría de la Biblioteca Nueva y también patrono de la Fundación José Saramago, radicada en Lisboa. Ha escrito una bibliografía cronográfica precisamente de José Saramago, titulada La Consistencia de los Sueños y publicada en el año 2010, y ha comisariado numerosas exposiciones de arte contemporáneo. Es poeta, ensayista, filólogo, ha trabajado de profesor de literatura y se encuentra medio camino entre la escritura y la museología. Es, como he leído en algún lugar, un incansable trabajador de la cultura. También nos acompaña, en el día de hoy, don Miguel Morales, que nace en Tenerife a finales de los años 70, estudia cine en Madrid y en San Antonio de los Baños, en La Habana, Cuba. Ha trabajado durante más de 10 años en televisión con programas de entrevistas como El Espejo o Atlántico, y culturales como El Club de la Serpiente o Desvelado. Sus películas se han rodado en diferentes países, Cuba, Alemania, Italia, Inglaterra, Filipinas. Se han mostrado en festivales internacionales y en centros de artes nacionales. En su prolífica filmografía documental destacan títulos como Aislados, Messier Domínguez, Iterin, Semet Ipsum, Damaso, etc. Por supuesto, es autor de la obra que acabamos de ver, Taro Leco de Manrique, y de otra titulada Las Manos, que nos ilustra sobre el proceso de creación de los centros de arte, cultura y turismo de Lanzarote de César Manrique. Aparte del género documental, también ha trabajado la ciencia ficción y la videocreación. Sin más, les pediría que recibiéramos con un caluroso aplauso a nuestros dos invitados, Fernando Gómez y Miguel Morales. Adelante, por favor. Bueno, yo quisiera empezar que, ya que estamos aquí, mi infancia fue aquí, mi primer contacto con César Manrique fue en Lago Martiana, precisamente donde estamos. Y hablando del primer contacto con César Manrique, mi primer contacto con Lanzarote y bien a cuento también con tu trabajo en la Fundación Saramago, fue con José Saramago. Y Saramago para mí fue como el inicio de conocer a Manrique y querer transmitir la filosofía de Manrique fue a través de José Saramago. Nos conocimos también a través de Aldecoa, en el trabajo que hiciste sobre Aldecoa. Y esto fue conduciendo hasta tu aterrizaje en la obra de César Manrique, del que hay muestras cinematográficas que ya son imprescindibles no solo para entender la difusión de la obra de César Manrique, sino para entenderlo a él a través de los formatos de imagen. Yo creo que, bueno, pues yo comenzaría primero agradeciendo a la organización de Ocio Costa Martianez, en fin, el cariño con el que está planteando estos distintos actos en torno a la figura de César Manrique y que lo está haciendo además no solamente con una gran profesionalidad, sino con un exquisito cuidado por los detalles. Ya saben aquello que decía Mies van der Rohe, que si Dios está en algún sitio es en los detalles. Y nosotros desde la Fundación César Manrique agradecemos mucho la profesionalidad, el cariño, el respeto y, en fin, el resultado del trabajo que están haciendo. Por lo tanto, muchas gracias. Quiero también agradecerle a Miguel Morales el trabajo que ha venido haciendo con respecto a Manrique y en los formatos auténtica maravilla, como ustedes han podido verlos. En fin, el cine es grande cuando aborda determinados personajes, cuando hace que esos personajes aparezcan ante nuestros ojos con la dimensión que nosotros pensábamos que tenían e incluso nos los hacen más grandes. Y Miguel, yo creo que consigues hacerlo aquí. No traiciona ni en un milímetro ni en un segundo del tiempo de la película lo que es César. Un exquisito también respeto a su legado y a su figura. De tal manera que ayuda mucho a entenderlo. Después de que han pasado ya muchos años de su desaparición, este año son 25 años de la desaparición de César, y en dos años conmemoraremos su centenario. En fin, en este tiempo han pasado muchas cosas. Podemos hablar del Manrique que aparece ahí. Yo no sé qué fue lo que más te atrajo cuando tú comenzaste a indagar en su figura porque detrás de estos cincuenta y tantos minutos hay muchísimas horas de trabajo en archivos, muchas de investigación y, por lo tanto, de aproximación al personaje. Sí, era fundamental, fue el archivo. Ahora mismo, como hablamos antes, mis trabajos están basados mucho en el archivo y un comienzo fue tarde. Nosotros hicimos un proceso diferente en la escritura del guión de esta película y en el rodaje, que fue primero construir con todo lo que había de archivo de César Manrique, tanto en radio, televisión, fondos personales, fondos de diferentes instituciones, crear la estructura para que fuera el propio César el que se contara a sí mismo. Nos interesaba que la película fuera él mismo. No, lo hablábamos en Conversaciones Primeras, en el año 2011, por ahí. Y queríamos que todo lo máximo posible lo contara César y que lo que se rodara, se rodó posteriormente a construir esa estructura, fuera complemento a su discurso, a su filosofía. Nosotros teníamos una premisa, para escribir el guión, tanto Ivo Binoza como yo, en basarnos en una frase, en un concepto, digamos, que era el aprender a ver, que se visualiza en la película con esos hallazgos de la entrevista de este querido Luis Morales que acaba de fallecer. Y él dio con la clave, digamos, el leitmotiv del guión, que era el enseñar a ver, y el que le enseñó a ver a él y a tantos. Sí, sí, yo creo que además es que cuando uno se acerca a lo que es el pensamiento, la obra, las ideas, como lo queramos llamar, de Manrique, hay un elemento que es central, que es, podríamos llamar, la metáfora del ver, que tiene unas grandes implicaciones, y que en él es medular. Manrique fue un extraordinario pedagogo, fue un hombre que, como ustedes han podido ver ahí, era una extraordinaria fuerza de la naturaleza. Esa imagen de la fuerza de la naturaleza, en todo lo que significa, en la capacidad de significados que puede tener, es muy pertinente para él. La fuerza de la naturaleza es de la que él se nutre en su poética, en su manera de relacionarse con la realidad, pero a su vez, él se convierte en una auténtica y una verdadera fuerza de la naturaleza. Y en esa naturaleza propia del artista y de la persona, porque en él no había fracturas, yo creo que eso, no sé si coincides conmigo, Mirel, una de las cuestiones, digamos, relevantes a la hora de explicar a Manrique es que era un hombre transparente. En Manrique no había dobles lenguajes, no había espacios neutros, espacios de indefinición, eso tan odioso que tan frecuentemente en nuestros días abunda y ha abundado siempre, naturalmente. Hoy, como tenemos más medios de comunicación, más capacidad de difusión de las imágenes y las ideas, bueno, pues somos más conscientes de ello. En Manrique no había ninguna fractura entre lo que era y lo que pensaba y lo que decía. Era eso que se ve aquí y que se ve con toda claridad. Y eso es, además, uno de los valores más, yo creo que más les tenemos que agradecer a las personas que trabajan en los ámbitos de la cultura y tienen una responsabilidad pública porque sus ideas alcanzan difusión, ¿no? Y es que, a mi juicio, el verdadero... Es una palabra que no me gusta mucho emplear porque puede ser equívoca, pero entiéndanme, el verdadero intelectual, el verdadero hombre de la cultura libre es aquel que no mide las consecuencias de lo que dice. Porque lo que dice es lo que piensa, es lo que siente y lo que es. Y Manrique era así. Manrique no medía las consecuencias de lo que decía porque creía en lo que decía y eso era lo que defendía, ¿no? Yo creo que eso es un gran valor que no sé cómo lo has podido vivir y que está relacionado con esa metáfora del ver, ¿no? Concluyo en lo que quería decir en este momento asociando esto tan hermoso que dice Luis Morales. Luis Morales era el jefe de obra del Cabildo con el que Manrique desarrolló toda la obra pública de Lanzarote, un hombre que estuvo al frente de un equipo de 300 personas en los años 70 realizando la obra que transformó Lanzarote, ¿no? La obra pública de infraestructuras y también la obra de equipamientos turísticos, la obra de los centros de arte, cultura y turismo, ¿no? Eso que tan espesa con tanta elocuencia y con tanta pureza, Luis Morales, ¿no? Lo que nos enseñó fue a ver, nosotros no veíamos y lo que hizo César fue enseñarnos a ver aquello que no veíamos y hoy sí, dice, hoy sí lo veo. En el que esto se ocupó mucho, esa capacidad de empatía con sus trabajadores, con las personas que ejecutaban las obras, y aquí tenemos ejemplos de personas muy representativas de esa colaboración con César, de Juan Alfredo y José Luis, José Luis y Juan Alfredo, esa capacidad de empatía la tenía también en el ámbito social, aunque no quiere decir esto que no fuera controvertido, porque naturalmente los personajes innovadores son siempre controvertidos o no son innovadores, ¿no? Pero él cuidó mucho, cuidó mucho siempre lo que él llamaba la mentalización, porque entendía que ese gran proyecto de isla o de islas que él tenía eran imposibles o era imposible si no se hacía desde la asunción colectiva de un ideario, de una manera de entender el progreso, de una manera de entender el patrimonio, de una manera de entender la modernidad, de una manera de entender lo local en relación con lo universal. César se expresa como ciudadano del mundo, lo dice abiertamente ahí, pero probablemente, lo decía el gran poeta José Hierro, no hay ningún artista más arraigado en su tierra que Manrique en el ámbito de nuestro país. Pero supo conciliarlo, ¿no? Ese es un gran tema que a mí también me parece que es de gran interés para superar falsas fracturas entre lo local y lo global, ¿no? César fue un moderno local y fue un local universal al mismo tiempo, ¿no? Y yo creo que por eso su obra tiene, no sé cómo lo es tú. Sí, bueno, y lo que decías de la concienciación civil me parece una de sus grandes obras, ¿no? El cómo transmitir a un pueblo... Es un gran patrimonio intangible, pero real, sí, ciertamente. Y es verdad que su mensaje era pura verdad y por eso también era molesto, ¿no? Y nosotros en la película que hicimos está claramente marcado, hay una parte donde se habla de ese reenamoramiento de la isla, de esa visión de la modernidad, como él intenta transmitir eso y hay un momento dado en que la película da un giro y entramos en la pura realidad, ¿no? De lo que pasó posteriormente y en esa parte, digamos, dramática de César Manrique luchando contra ese monstruo, ¿no? Que él mismo, él había dado pie a ese monstruo que luego empezó a comerse la isla, ¿no? Y esa parte me parecía fundamental, pero tenía que haber una primera parte donde en el guión se transmitiera su espíritu, ¿no? Y en lo que él quería... Sí, sí. Bueno, yo creo que otra de las ideas relacionadas con esto para ir aterrizando en eso que tú comentas, ¿no? Que a mí también me interesa mucho porque hay que ver a César desde ese ámbito, se le entiende mucho mejor, ¿no? La poeta portuguesa Sofía de Melo Brainer decía que el ser humano estaba compuesto medularmente de alianza y condena, ¿no? Que eran las dos grandes dimensiones del ser humano. La alianza, es decir, la vinculación con las cosas, con aquellos aspectos de la vida con la que todos nos salimos vinculados, cada uno con los suyos, ¿no? La alianza que sentimos con la realidad, con aspectos de la realidad. Y por otro lado, condena, es decir, aquello que nos separa, aquello que nos irrita, aquello que entendemos que nos daña y contra lo que reaccionamos, ¿no? Y que esas dos dimensiones de alianza y condena, lo que testimonian finalmente, decía Sofía de Melo Brainer, es la profunda unidad de la conciencia del ser humano. Y eso en César Manrique es muy claro, a lo que tú aludes, ¿no? Es decir, César es un utopista, es un utópico, que en los años 60 tiene una concepción estética que era lo que le movía, la pasión por la belleza, ¿no? Él identificaba la belleza con la verdad, con la pasión, y era el motor de su vida, ¿no? La estética y la felicidad, ¿no? Porque lo veía unido. Él entendía que la belleza nos hace mejores seres humanos, ¿no? Que la belleza se asocia a la mejor condición del ser humano. Y por eso entendía que en cualquier proceso que hubiera de cultura y de educación, la belleza tenía que ocupar un lugar central, porque seríamos mejores seres humanos, ¿no? Y en ese sentido, cuando él promueve estas ideas de alianza y de condena, pues nos representa cuál es el itinerario de su vida. El utópico lo que construye es un sueño de isla y es lo que empiezan a hacer en Lanzarote de la nada a mediados de los años 60, cuando no se veía, cuando nadie lo veía. Y Manrique es el guía que viene con la antorcha porque ha tenido una empatía artística con el territorio porque él es capaz de ver la potencialidad estética que tiene ese territorio y lo que intenta es convencer, intenta mentalizar, intenta seducir a las administraciones públicas y a su entorno de que ahí hay un gran potencial de transformación de la isla, ¿no? Y comienzan a construir el sueño. Tiene la inmensa fortuna de tener la maquinaria de una administración detrás para construir ese sueño. Esa es la parte de la alianza. Eso es en lo que el utópico artista sin mayores análisis entiende que va a producir el mayor bienestar al lugar, ¿no? Lo hace tomando cautelas porque ya desde los años 60 empieza a encender las luces del arma. Pero efectivamente hay una segunda parte a partir de finales de los años 70 que coinciden con sus manifiestos en las que él ya se da cuenta de que, en fin, de que el mercado, la voracidad del mercado no va a respetar la utopía. Y en ese momento empieza la etapa de condena. Empieza a exacerbarse el lado ecologista que todos lo entendemos muy bien. Ecologista por llamarlo de esa manera. Lo voy a decir de otra manera que probablemente entendamos todo mejor. Es el padre, es la madre que comienza a defender a sus hijos frente a las agresiones que recibe del exterior. Está defendiendo su obra porque entiende que se desnaturaliza, ¿no? Esa es la doble dimensión que en su vida es muy clara porque cada vez pivota más hacia ese lado, ¿no? De la crítica pública, etcétera, porque entiende que aquel sueño, bueno, pues la realidad lo está estropeando porque la realidad se ha apoderado del sueño y lo está convirtiendo en un producto. Y son dramáticos, ¿no? Toda esa parte, por lo menos cuando yo me enfrenté al archivo e iba viendo esa progresión porque, de alguna forma, yo tengo una relación como muy íntima con César porque quizás soy de las pocas personas que he visto y he escuchado y he visto todas sus fotos y he visto todas sus intervenciones en todos los lugares. Entonces, yo me iba identificando con él y me iba entristeciendo al mismo tiempo porque lo veía sufrir muchísimo. Por eso la película acaba con esa frase porque para mí es dramática esa frase que está en un programa de señores mayores porque es una entrevista que le hacen de las personas mayores activas y de repente él está ahí traumado y dice esta frase y acaba así la película porque no sé, me parecía que era ser justo con César y en todo momento lo que tú decías yo pretendí que todas sus intervenciones y que él estuviera que casi estuviera César dirigiendo la película que él fuera el que fuera marcando las pautas de a una vida que ir yendo al narrar y respecto a los espacios que él creó él lo que creó son espacios para ver porque tanto los jameos como mirador como timanfaya son lugares para observar la parte de la observación esa dimensión de la observación es un elemento también relevante en su actuación porque tenía un enfoque muy vinculado al ver que decimos esa metáfora Manrique quería mostrar porque quería seducir porque lo que pretendía o entendía era que sus obras de intervención aquí las tenemos estamos en una de ellas en espacios de la naturaleza eran y las concebía o se pueden concebir como máquinas de sensibilización social son poderosas máquinas de educación de la mirada y de la sensibilidad de tal modo que entendía que si el ser humano se relaciona con espacios de dignidad con espacios de belleza con espacios de armonía como decía antes eso va a contribuir a conformar su sensibilidad y por lo tanto también abocamos a otro elemento que es central a respetarlo a quererlo si no vemos es difícil si no vemos si no sentimos en el amplio sentido no solo la cuestión física si no sentimos y no consentimos que en el otro es muy difícil que podamos querer todo ese sentido tiene en la obra de Manrique por eso la pasión que tenía por los miradores no es casual un mirador es una máquina de respeto de construcción de respeto de respeto hacia lo que se mira de admiración de aquello que se ve y por lo tanto de sentido de identidad también de identificarte con ese lugar para respetarlo para protegerlo para defenderlo esa dimensión era muy importante y luego yo señalaría junto a la que tú estás poniendo de relieve que coincido plenamente ello es numerosas veces a mí me preguntan cómo usted definiría cómo ves a César Manrique o su obra yo creo que a mí me parece que el vitalismo en el amplio sentido ese ser que no tiene dobleces que se relaciona a través de la pasión con las cosas a través de una intuición muy poderosa más que a través de un discurso intelectual y que luego lo transforma en estética lo que tenía era un profundo un profundo arraigo en la vida ese sentido de vitalismo acentrado y acentuado en Manrique ese sentir la tierra como con una visión con una pasión panteísta es muy visible muy visible en él por eso en un momento determinado el presidente de la fundación dice es que cuando veía que una pala entraba en el volcán lo sentía como una herida propia y eso es cierto en Manrique no había poses con eso era un hombre muy directo lo que le gustaba lo decía y lo que no le gustaba pues lo decía de la misma manera lo sentía como una herida propia la relación que tenía con el paisaje era carnal él se explica a sí mismo como un niño y tenía mucho de eso ¿qué quiere decir eso? de emociones primarias de emociones que no están mediatizadas por el cálculo de la consecuencia de lo que voy a decir ni por un discurso intelectual que la enmascare para yo parecer no él no era así no es ese tipo de artistas y eso le costó mucho en su tribu en su clan se prestigia mucho más en el ámbito de la cultura las emociones intelectuales que las emociones de la intuición o como las queramos llamar y eso como tú muy bien sabes le costó por lo tanto con esto concluyo en lo que quiero decir ahora lo que Manrique hace es un arte para la vida y está un arte para la vida significa un arte para procurar que los ciudadanos sean más felices que lo disfruten que forme parte de la vida por eso decía los artistas tenemos una gran obligación tenemos una gran obligación social que es que el arte contribuya a mejorar la vida de los ciudadanos eso es populismo es el mejor populismo si lo queremos llamar así y César es el artista en este sentido en nuestro ámbito cultural desde luego que lo expresa con mayor claridad y con mayor potencia no hay ninguno que tenga esa dimensión pública social o de incrustación y ese compromiso ese compromiso y esa verdad que había en él era el miedo que tenía en aquella época al leer periódicos del contexto suyo vital el miedo que le tenían porque y bueno viendo archivo por contar una anécdota hay un programa de la clave que duraba cuatro horas salió en varios la clave pero uno se hizo en Canarias entonces en ese programa había varios artistas canarios representantes de la política y estaba César y eso eso no se incluyó porque era muy largo entonces estaba Jerónimo Saavedra que en aquel entonces era el presidente del gobierno y en la primera intervención de César César le dice bueno pues usted es el presidente por primera vez alguien intelectual tal entonces claro lo pone por las nubes y a la segunda intervención lo atacó pero a muerte entonces es como ese era el miedo porque era una persona que decía lo que sentía y eso es es un lujo y sobre todo en un artista lo que está diciendo un artista es lo que puede llegar a conseguir el compromiso de un artista y hoy en día eso que en Araujo lo comenta lo que está diciendo una estética aquello que decía el profesor Valverde nula estética sin ética ninguna estética sin ética esto que hoy nos puede parecer pues en fin nos puede parecer una extrañeza porque por desgracia en un mundo no quiero ser injusto en mi comentario pero creo que es así yo estoy convencido es así en el que el mundo de la cultura no me refiero solamente en nuestro entorno inmediato que también me refiero en el de nuestro país una cultura pues en fin muy cercana siempre a los poderes una cultura muy subvencionada que mide muy bien las disensiones porque sabe el coste que tienen las disensiones ¿no? y en fin en un espacio en el que no hay tampoco muchas oportunidades para la cultura en nuestro país pues eso se valora César no estaba en esa lógica estaba en la lógica de una estética con ética y de lo que tú llamas compromiso porque realmente era compromiso que no era sino compromiso con sus propias ideas con sus propios valores y con sus propios sentimientos a los que no traicionó nunca eso no quiere decir que estemos de acuerdo sino quiere decir que era así ¿no? y que por ello se movía así por esas convicciones sí hoy en día tendría mucho miedo que César estuviera vivo desde luego y entonces la historia como ustedes muy bien saben lo saben mejor que yo muchos de ustedes ¿no? tiende a dulcificar a los héroes ¿no? y a hacer una digamos versión pacífica de los héroes con César eso ha ocurrido mucho ¿no? César hoy en muy buena medida es un mito es un mito que como todos los mitos en esta edad que devora tan rápidamente los episodios las personas y los acontecimientos en lo que todo se sustituye a un ritmo vertiginoso pues a medida que pasa el tiempo por un lado pierde contacto con la realidad con las nuevas las nuevas generaciones y por otro lado por otro lado sí que gana arraigo en quienes tuvieron esa memoria y notan una ausencia muy grande por lo que tú dices ¿no? porque se nota esa ausencia de la voz pero en relación con lo que estabas comentando al principio que no quiero perder el hilo yo decía que tiene costes y que tendemos a dulcificar a los héroes ¿no? ustedes no sé si recuerdan que a César Manrique se le negó tres veces ser hijo predilecto de Lanzarote y se le declaró hijo predilecto a título póstumo esto no es una anécdota ahora podemos podemos entender la historia de que en fin Lanzarote le debe todo de que es un referente de que cualquiera que visita se oye el nombre de César pero la realidad fue esa la realidad fue que el reconocimiento sobre todo desde los ámbitos institucionales fue muy difícil ¿por qué? pues porque era incómodo y porque la incomodidad pues hace que se tengan que pagar peajes y facturas muchas veces estúpidos indignos pero que son reales ¿no? y eso ocurrió eso ocurrió sí y se le insultó públicamente se puede leer en la prensa se le intentó declarar persona non grata en concreto sí, sí, sí bueno y se se le insultó personalmente también y una cosa horrible e incluso es que es que llega hasta nuestros días hace cinco años cuando se trajo esta película y tú fuiste testigo también yo mismo hice unas declaraciones como poniendo en día a César Manrique en 2012 lo que él pensaría de la situación de las Islas Canarias y no gustó no gustó esas declaraciones simplemente eran obvias de lo que él se quejaría de la actualidad y fue incómodo y ya no estaba vivo me consta y la película ha sido muy incómoda la película también me consta me consta pero en fin yo creo que el que tengamos en nuestra historia cercana este tipo de personas este tipo de figuras es de un valor extraordinario y ya digo no quiero parecer sectario en lo que quiero expresar más allá de lo que se pueda estar de acuerdo o no se pueda estar de acuerdo yo eso no entro a juzgar cada uno tiene su visión de la realidad y cada uno adora sus santos eso es otra cosa lo que quiero decir es que son importantes los faros aunque nosotros hubiéramos colocado el faro en otra posición insisto eso no es lo relevante lo importante es que en un tiempo de muchas oscuridades en los que tenemos problemas muy importantes estamos en una época histórica desde luego nada baladí es una época de giro de cambio histórico de giro civilizatorio de alguna manera nos estamos confrontando a grandes desafíos para la humanidad en los asuntos de la capacidad del planeta del desbordamiento son evidentes en las cuestiones tecnológicas ustedes lo saben cuestiones de biomedicina o en fin en las dificultades que hay para conciliar lo local con lo universal la globalización tenemos muchos frentes abiertos y cada vez tenemos menos referencias estables nosotros en nuestro territorio concreto en las islas tenemos la suerte de disponer de faros como Manrique que cuando menos nos dicen aquellos que van por alta mar que cuidado si te acercas demasiado a ese lugar que te estoy señalando probablemente probablemente pues vas a encallar y que el mar es muy amplio para hacer maniobras muy distintas pero si vienes de frente con la proa al lugar en el que está el faro vamos a tener problemas y en buena medida pues yo creo que nosotros estamos viviendo algunos el mayor desde mi punto de vista el afrontar o el dirigirnos o el gestionar o el abordar los grandes desafíos contemporáneos muchos de los cuales no entendemos la dimensión que tienen aunque intuimos que es mucha con las viejas cartografías de actuación del pasado ahí se produce un desajuste muy grande y nosotros aquí en nuestro entorno inmediato en determinados ámbitos de gestión y en el del territorio muy concretamente no lo estamos entendiendo nos estamos equivocando vamos por mal camino no es ese el desafío que tenemos no es pasar de 14 millones de turistas a 20 eso Manrique lo tenía muy claro lo tuvo muy claro y sabía que la calidad era mejor que la cantidad y se partió el brazo y la vida por defender eso por entender que el mayor patrimonio cultural era el entorno que eso es lo que daba el valor añadido y generaba la diferencia eso que decía Luis Morales esas ideas que luego dejan mucho margen de gestión a los administradores públicos pero que tendrían que ser unos principios que esta altura de dependencia energética dependencias de todo tipo que sabemos tendrían que quedar claros y que quizás no lo están tanto eso incomoda cuando se señalan ahí si sería un personaje muy incómodo ahora mismo bueno yo leía en este sentido leía ayer le comentaba a Miguel unas declaraciones del consejero del consejero de turismo que probablemente ustedes hayan leído que es lanzaroteño que hablaba de que había que abordar el tema de la capacidad de carga en las islas y decía que con tranquilidad vamos nosotros en la fundación nos congratulamos inmensamente de que se vuelva este tema que es un tema que ya abordamos durante mucho tiempo y que luego se ha metido debajo de la alfombra vamos a ver cómo es compatible con la ley del suelo eso es otra cuestión pero lo saco porque miren yo me he traído este librito no sé si se ve yo a ustedes no les veo Miguel tampoco les ve no les vemos estamos ciegos aquí por la luz pero quizá ustedes sí que nos ven este es un librito de un manifiesto de Manrique del año 85 se llama momento de parar del año 85 no de ahora ni de esta esto es capacidad de carga claro capacidad de carga es ver cuánto turismo es compatible con la calidad de vida de los residentes en el sentido más complejo de lo que es son los indicadores de la calidad de vida que son los económicos y muchos otros es un balance de indicadores esto es del año 85 yo no sé cómo vamos de tiempo los organizadores vamos ya acabando porque cuando nos digas cuándo acabamos a mí me gustaría con el permiso de Miguel si te parece para rendir tributo a Manrique leer esto que es muy breve y que seguramente que quizá les guste escuchar Miguel si tienes tú que comentar no 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 yo creo que es el momento de leerlo o tú mismo si quieres se empieza por aquí son letras muy grandes si tú lees una parte si quieres y yo te continúo la mitad es del año 85 si este manuscrito sale un pequeño fragmento de la película el manuscrito alcanzar la meta de la utopía es conseguir lo imposible la utopía puede ser una realidad cuando el alma se manifiesta volcándose con entusiasmo de salto récord para conseguir esa singularidad de la creación la plenitud de saber dar esa conjunción armónica solamente alcanzada por la inteligencia de un instinto intuitivo que ni el hombre mismo puede controlar a través de esa aparente lógica establecida es lo que puede satisfacer plenamente la capacidad de crear por profecía del destino en la isla de Lanzarote se logró el milagro de la utopía el pueblo de Lanzarote ha conseguido por primera vez en su historia un sentido general de conceptos estéticos por sus ejemplares obras realizadas su insólita naturaleza a través de un nuevo sentido estético ha podido lograrse por un nuevo concepto del arte con profundo sentido didáctico así ha llegado por ese entendimiento antropológico a la aceptación plena del cuidado de la belleza de su arquitectura y de sus espacios en otro nivel los lanzaroteños han entrado en algo que nunca se han atrevido a utilizar la fuerza de la autodeterminación y solidaridad al empezar a darse cuenta de la destrucción de su armonía de su medio y de su identidad lo que realmente no se puede es lo que realmente no se puede creer es que después de haberse conseguido en la isla de lanzarote el milagro de la unidad armónica y de ese nuevo concepto naturaleza arte no se haya comprendido en absoluto y sin la más mínima visión de futuro lo que podría haber sido su brillante porvenir de haberlo entendido podríamos haber dado un ejemplo a nivel mundial con orgullo y una riqueza permanente y no se daría el suicidio que estamos provocando por un torpe de egoísmo sin límites lo verdaderamente dramático es que después de los esfuerzos y trabajos realizados con un desbordante entusiasmo de amor y entendimiento de la enorme belleza escondida y sin catalogar de nuestra vulcanología para elevarla al más alto nivel surjan ahora una serie de personajes con el solo propósito de explotar ese prestigio conseguido por nuestro pueblo sin importarles en absoluto la ruina de la isla exterminando en el más mínimo tiempo el legado de centenares de milenios de evolución vulcanológica y geológica la pregunta ¿quiénes son los responsables? creemos que cualquier gobierno tiene la obligación de cuidar el espacio que nos sirve para el desarrollo de nuestras vidas de la educación y cultura de nuestras riquezas y sobre todo de la permanencia de esa riqueza siempre estamos oyendo disculpas inconvenientes aprobaciones anteriores leyes escaducas y un sinfín de aparentes tropiezos que parecen imposibles de corregir con tal de no parar esa barbaridad que se nos echa encima todo se puede corregir depende del entusiasmo de tener una verdad en las manos y una valiente y honrada decisión el único inconveniente y eso lo sabe todo el mundo es cuestión de compra y venta tendríamos esperanza podemos salvar ya lo que nos queda es cuestión de visión inteligente creo que el caso no puede ser más evidente descarado y elemental para darse cuenta de que ha llegado el momento de parar César Manrique 1985 muchas gracias Fernando Miguel una verdadera clase y una lección muchísimas gracias vamos a conceder un turno de palabra por si alguna persona desea hacer alguna reflexión o alguna pregunta a los invitados que tenemos hoy aquí así que por favor si alguien desea hacer alguna pregunta pues este es el momento por regalarnos este rato esta oportunidad de contemplar esta espléndida obra documental y de saber y oír en directo a la fundación César Manrique gracias yo tengo interés en que valorada desde la fundación esa 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 forma coetánea de desarrollarse la obra de César Manrique en Lanzarote y la obra de César Manrique aquí en Tenerife como como ocurrió y como vivida desde la fundación ambas situaciones tenemos que situarnos en la época de comienzos de los años 70 Manrique regresa a mediados de los años 60 de Estados Unidos sabemos ustedes que estaba viviendo en Nueva York desde Estados Unidos estaba manteniendo contacto con las primeras tímidas intervenciones jameos del agua lo primero que se interviene en la cueva de los verdes se habilita y jameos del agua en el 65 entonces él toma ahí la decisión le estaba yendo muy bien como pintor pero la galería le exige en aquel momento que tome la decisión de establecerse en Nueva York y le ofrece la alternativa de Nueva York o de Suiza y entonces él sabe lo que está comenzando a transformarse en Lanzarote porque lo había promovido entre otras cosas y decide decide dejar Nueva York no aceptar la oferta de la galería hace una exposición más y se radica en Lanzarote él había vivido primero en Madrid y después en Nueva York desde el 45 y dice manda una carta al presidente del Cabildo y dice que se ha dado cuenta de que en Lanzarote está su verdad lo dice así pone la palabra en mayúscula la correspondencia regresa a la isla y comienza el proceso de transformación desde la segunda mitad de los años 60 con jameos como buque insignia pero ya se empieza a hablar también del mirador del río etcétera eso claro no pasa desapercibido al resto de las islas porque tiene enseguida éxito tiene éxito y desde Tenerife en concreto una isla que siempre ha sido muy sensible en términos generales con Manrique con su obra y con su legado y que lo ha apreciado a lo largo de los años y nosotros notamos el cariño y el afecto hacia esa obra se entra en contacto con él para hacer una intervención de gran calado pero Manrique es una gran oportunidad también porque es un espacio privilegiado en el que puede llevar a cabo su proyecto de arte total o arte naturaleza que él llamaba que es un proyecto de integración de todas las artes que él llamaba desde la arquitectura el urbanismo la escultura la jardinería en fin en espacios naturales privilegiados y aquí hace esta gran obra inicialmente por referirme al lugar en el que estamos que es una de sus grandísimas obras por la envergadura que tiene también y por el arraigo que ha tenido y el valor que ha desempeñado por lo tanto para nosotros es una obra que la tenemos en la mayor consideración en el itinerario biográfico de Manrique y que además tiene la fortuna aquí de tener las dos personas que las desarrollaron con él mano con mano y que además constituyen no solamente testigos de aquel momento sino memorias privilegiadas de los pormenores que se fueron produciendo en su construcción me llamo Lola soy guía de turismo y crecí en Lanzarote desde el año 77 un placer ha sido un gusto escucharlo siguen teniendo ustedes tienen voz la fundación tiene voz en el cabildo insular de Lanzarote nosotros somos una organización de la sociedad civil autónoma independiente quiere decir que nos autofinanciamos que no tenemos dependencia económica de ninguna institución pública cero y de ninguna institución privada que por lo tanto somos responsables de nuestros errores si hubiera algún acierto también intervenimos desde la sociedad civil intentando interpretar la realidad presente a partir del legado de César Manrique lo cual no quiere decir que nuestra voz sea la de César como es evidente ni nunca lo hemos pretendido ni nunca la hemos interpretado sino que la fundación a partir de sus órganos de gobierno y de quienes lo gestionamos las indicaciones de los órganos de gobierno lo que intervenimos es en la vida pública opinando en aquellos aspectos en los que se puede o nuestra voz puede llegar pero no no tenemos relación con el cabildo de lanzarote sino la relación institucional normal entre una institución pública y una institución de la sociedad civil una pregunta muy breve y por quedarme como tú señalabas Fernando en el campo de las alianzas hay una declaración que trae Miguel y que a mí me parece muy interesante en el vídeo de César Manrique que habla desde el optimismo quizás a lo mejor porque tampoco sabía hasta qué profundidad de destrucción se podría llegar pero él señalaba que por mucho que se destruyera siempre podía reconstruirse de hecho sí hay una breve frase en el propio mensaje y que Roimán nuestro director ha utilizado algunas veces lo de que hay que tener un sueño hay que tener una idea y luchar por ello y puede conseguirse esto no es literalmente así pero es lo que pone el mensaje me gustaría en ese sentido que también quizás avanzáramos por ese camino del optimismo desde la responsabilidad cada uno desde su responsabilidad y desde sus elementos de juicio lo cual no quiere decir que las opiniones tengan valor absoluto sino el valor relativo de quien se emite yo creo que debemos ser muy exigentes y la ciudadanía tiene la obligación los ciudadanos de ser muy exigentes con lo que ven con lo que no les gusta y con lo que les gusta bien por lo tanto esto iría de la parte de la condena que es imprescindible y que cualquier gestor público responsable debe agradecer como el principal capital de sus ciudadanos que le observen y que le llamen la atención que le digan lo que no les gusta y que luego lo ratifiquen o no en las urnas yo creo que el gran patrimonio es ese tener un ciudadano que te diga y te advierta sobre lo que no le gusta durante el tiempo que dura la legislatura no que se reduzca a la papeleta una democracia más activa y más continuada con una ciudadanía que ejerza sus derechos durante cada uno de sus días bien dicho esto de la parte de la condena vayamos a la alianza la pulsión más fuerte en un ser vivo es la de la vida ese es el gran mandato que tenemos todos los seres vivos vivir y nunca lo traicionamos es el que nos impulsa vivir permanentemente por lo tanto vivir en nuestros contextos en las circunstancias en que vivimos porque la vida no es un proyecto de identidad absoluta en la autonomía individual sino en relación con los demás en el espacio público y en ese proyecto de convivencia y de vivir con los otros y con nuestro entorno con la naturaleza que es el otro gran otro no nos queda más remedio que ser optimistas que significa pelear el futuro tenemos que seguir peleando el futuro porque nos jugamos dos cosas en ese optimismo por un lado la calidad de nuestra vida en nuestros entornos inmediatos que esa vida sea más amable o sea una vida en la que tengamos más pérdidas como ciudadanos y en relación con nuestros entornos y la segunda cuestión nos jugamos el futuro del planeta esto no está en cuestión el futuro del planeta dependiendo de las decisiones que tenga nos lo jugamos y en el mejor de los casos el del optimismo tecnológico en el mejor de los casos nos jugamos el modo en el que vamos a vivir en el planeta y si queremos seguir viviendo de alguna manera con raíces en nuestro origen natural animal tendremos que defender parcelas de identidad de nuestro entorno para concluir quisiera dar la palabra en este momento a los dos anfitriones de este acto a la señora Sandra Rodríguez consejera de cultura del ayuntamiento del puerto de la cruz y a don Ruimán Hernández director de Ocio Costa Martianes para que le solicito su presencia en este excelario adelante por favor tiene la palabra en primer lugar doña Sandra Rodríguez González primera teniente de alcalde consejera del área de gestión económica gestión sociocultural y nuevas tecnologías del municipio del puerto de la cruz bueno yo no quiero tampoco extenderme más pero si que me gustaría hacer unas pequeñas pinceladas o dar unas pequeñas pinceladas no me equivoqué con lo que dije en la comisión esta semana me da mal que ayer que yo quiero ser un cargo público y quiero ser una consejera como la que soy donde el ciudadano me diga que queremos hacer porque si nos equivocamos nos equivocamos todos y si acertamos acertamos todos lo digo porque es justo además lo hablábamos ayer en la comisión informativa y me llamó la atención lamentablemente vivimos en una sociedad en que las personas con especial sensibilidad no son valoradas siempre se valora aquello que aquellas personas que están enmarcadas en lo que nos hemos empeñado en presuponer que son los cánones correctos de formación de educación de titulación de expresión cánones de belleza y personas como Manrique a mí me venía también a la cabeza personas como Pedro Garel del que hemos hablado también muchísimo en Puerto de la Cruz últimamente que de alguna manera han sido pioneros en sus sueños en su forma de entender la vida y digo pioneros porque yo me empeño en seguir pensando y además estoy convencida que ese sueño de César Manrique no solo no es una utopía sino que esta sociedad el ser humano está abocado al fracaso si no piensa que ese sueño tiene que ser una realidad es más a las pruebas nos remitimos hemos seguido avanzando hemos seguido creciendo desarrollando esta tierra este planeta las islas que son quizás más cercanas para nosotros y todo apunta a lo contrario o paramos que ya lo veíamos en ese manifiesto del 65 85 y ya él hablaba antes incluso de paremos o paramos ya o creo que poco vamos a dejar a las generaciones futuras y ya yo no siquiera ni siquiera estoy pensando en mis posibles nietos pienso en mis hijos que le estoy dejando a esa generación del 2030 que tanto desde el Cabildo estamos apostando y trabajando por obtener y dejar una mejor sociedad en su amplio sentido creo que me quedo con el hecho de que es un filósofo de la arquitectura porque chocamos yo lo siento si hay que algún arquitecto ingeniero pero es verdad que hemos desarrollado una sociedad en la que muchas veces lo que construimos al final nos agobia al final ni siquiera es agradable para desarrollar nuestras funciones para vivir incluso cómodamente en nuestra casa nos estorban muchas veces esas estructuras que acabamos creando me quedo también con que la cultura la cultura entendida en mayúscula la cultura donde se engloba todo las formas de educarnos la formación mueve el mundo transforma las personas y transforma sociedades y solo con la base en la cultura esos cimientos importantes en la cultura en esas señas de identidad propia quizás del ser humano y aquí me estoy acordando pues ahora un poco de Adán Martín también pionero en esa forma de entender un desarrollo de las islas canarias integral no isla por isla cada una apostando por lo mismo sino que cada una es especial e integradora y que conformamos un único territorio una única comunidad autónoma e ir todas de la mano y olvidarnos de esas discrepancias del insularismo pues si no somos capaces de entender que formamos parte de este planeta y que todos los seres vivos a ver si soy capaz de transmitir este pensamiento todos los seres vivos todos tenemos que ser considerados seres humanos es la única manera de convivir en esta tierra es la única manera de poder vivir en total armonía con el planeta y que la naturaleza no nos esté devolviendo todos los días a golpe de huracán de terremoto de desgracias naturales lo mal que lo hemos hecho en el pasado y que esos errores del pasado son los que están provocando muchas de las cosas que estamos conviviendo estamos recibiendo en estos momentos yo creo que la discrepancia es sana a mi me gustaría que César Manrique estuviera vivo que siguiera discrepando que siguiera alzando la voz y como en muchos otros la discrepancia solo molesta a aquellas personas que tienen los oídos cerrados y los ojos cerrados los oídos cerrados porque no quieren escuchar nada que contradiga su opinión como si la opinión de una sola persona sea la única que tiene razón y que tiene certeza pura y exclusiva en estos momentos o de ver con un enfoque distinto una piedra también me gustaría que de alguna manera entre todos y antes se lo decía don Fernando antes de entrar poder llegar a las administraciones a esas en las que ahora estoy a las que ahora estoy tocando porque se nos vence esta concesión administrativa de este maravilloso espacio artístico porque para mi creo que es más artístico que un espacio de piscina que entiendan que esas leyes en las que nos encorsetamos han dejado fuera una obra como esta que esto no es un chiringuito de playa que esto no es una piscina a la orilla del mar y que mantener este complejo es muy complicado porque estamos hablando de un espacio y aquí están muchos de la gente que trabaja conmigo en el equipo en las plataformas de cultura de Puerto Estritar empezamos creíamos que habíamos empezado en aquel momento por la sala pictórica y nuestros murales al aire libre pero no la sala escultórica ya existía muchísimo antes 40 años antes que todo ese proyecto que hemos desarrollado y es este esta creo que es la mayor sala de esculturas al aire libre y que me gustaría seguir apostando porque no solo los portuenses sino el mundo entienda y sobre todo las administraciones entiendan y aquí me refiero más a la administración central del estado porque tengo que decir que hay muchas personas bastante sensibles con el entorno en el que nos encontramos entiendan que esto no son piscinas no son ocho piscinas para venir a disfrutar de agua salada de sol y de un momento y de un momento de ocio no cada vez que se entra en este complejo estamos pisando una obra artística una obra de César y una obra que todos los portuenses sentimos como nuestra y que vamos a seguir defendiendo así que con esto me quedo la mano tendida nuevamente a la fundación asumir los errores del pasado que se hayan cometido por parte del ayuntamiento con respecto al mantenimiento transmitirle como le dije antes todos los esfuerzos que se están llevando a cabo desde la propia administración local y desde el consorcio urbanístico en colaboración con este ayuntamiento y el cabildo que ha apostado me falta hoy el director general de infraestructuras turísticas al que también le estoy ya dando la lata porque estas entrañas las entrañas de este espacio lamentablemente tienen que sufrir una gran transformación también para adaptarse a las nuevas normas buscando la forma de no tocar lo que tenemos arriba y poder conservarlo como debe de ser y por lo tanto vuelvo a decir la mano tendida para seguir apostando por mantener esta obra como está y mejor recuperar incluso cosas que ya le decía que jamás debieron de cambiarse en aquel momento cuando se hizo la reforma al menos ese es mi pensamiento y quizás no guste pero como lo siento lo digo y volver a recuperar este espacio y quedarnos con algo que quizás muchas veces en el ayuntamiento nos quedamos solos y desde quienes estamos al frente del lago Martianes nos quedamos solos y me quedo con una apuesta clara de César un turismo de calidad un turismo que valore donde viene y a donde viene a disfrutar en Puerto de la Cruz cuando entra en este complejo un turismo que sepa que el mantener este espacio y disfrutar de este espacio supone un coste y que por lo tanto hay que cubrirlo y hay que como mínimo recibir esos recursos para mantenerlo y nada agradecer a Ocio Costas Martianes el trabajo que están desarrollando el impulso por la celebración de este 40 aniversario a todos los presentes a los compañeros del Cabildo a los compañeros de Corporación por estar hoy aquí presentes a toda la gente de las plataformas culturales que están implicadas muchísimo con la cultura de este municipio en los que me sigo apoyando y con los que sigo contando para seguir luchando y trabajando por mejorar nuestra ciudad muchas gracias aplausos aplausos gracias